Tú eres en tierra, deja la maldura, tu imperdibilidad, tus temores, malas formas de cuidar, tu rabia, tú no eres físico, tú eres médico, tú eres principio, tú eres final, tú eres creación y tú eres mejor. Tú estás bien, no me pregunto nada. Ya sabes que el fin es que es algo grande. Para recibirme, quiero que mis hermanos toquen un tema musical, un tema dedicado a los espíritus, a los naturales espíritus, a las almas y a las formas tiernas, para que a usted sea más bonito que quiera, que no ha sido. Migos del mundo, bien un poco, que le dio la prueba. Pero para todos ustedes, esto no es, lo haché con. Migos del mundo, bien un poco, que le dio la prueba. ¡Gracias!